Ella es Regina Hernández Mayo, ella es uno de los participantes del concurso Cotax la tiene talento. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, nos diré hasta atrás, pero ya la verdad me da igual. Ella es Regina Hernández Mayo, de La Capilla. Mándanos tu video, participa con nosotros. En Cotax la tiene talento.